Bueno, nuestra idea de negocio se llama WeCook. WeCook es una aplicación gratuita, la cual simplemente tú te descargas y tú tienes que poner tus datos, peso, estatura, tipo de sangre, género. Según eso, nosotros te vamos a sugerir una dieta. Esa dieta te la vamos a mandar a la casa de manera porcionada. Te la vamos a mandar en estas cajitas. Estas cajitas van a tener un código QR. El código QR, tú simplemente lo ingresas en tu celular por medio de la aplicación y te va a dar el paso a paso de cómo hacer la comida. Además de eso, también te podemos mandar la comida preparada porque lo que más queremos en WeCook es ahorrar tu tiempo. Sabemos que no puedes ir a un nutricionista, entonces nosotros te vamos a proveer una nutrición, una dieta y la comida porcionada para que no tengas que ir a un supermercado a comprarla. Nuestro logo es Bienestar a tu alcance. Simplemente porque nosotros te vamos a ahorrar el tiempo y te vamos a proveer todo para que lleves una vida saludable. Y ese es el objetivo de WeCook.